Muy buenos días, Baiteare Nina. Feliz de la vida de compartir un nuevo espacio con ustedes. Gracias a todos los que nos ven en casa. Pónganse cómodos porque de verdad que tenemos demasiada información. Así es que, ¿con qué vamos a empezar, mi querida Nina? Vámonos con los acontecimientos que serán noticia durante el día. Ashley, a nombre de todo el equipo que hace este espacio posible, comenzamos. Bienvenidos una vez más. Esto es Hechos Primera Línea. Muy buenos días. Regresamos a Primera Línea. Gracias por continuar con nosotros. Ayer se le dio la despedida oficial a Ricardo Ferretti de los Tigres. El técnico brasileño le deseó mucho éxito a su sucesor, Miguel Herrera. De igual manera, el ingeniero Rodríguez le dice adiós a la presidencia felina después de 10 años interrumpidamente y le da paso a Mauricio Culebro. En sus primeras declaraciones mencionó que urge hacer un cambio generacional en el equipo. Así es, y vean nada más. A falta de hacerse oficial, el Atlético San Luis ya habría sido comprado por el publicista Carlos Hechos y es dueño del nombre de Club de Cuervos, por lo que podría hacerse realidad que este se fuera el nuevo nombre del nuevo equipo del fútbol mexicano. Por su parte, el Necaxa también anunció que la actriz Eva Longoria y el futbolista alemán, campeón del mundo, también el futbolista que ahora milita en el Fenerbahce, pero pues que fue campeón del mundo. Y tras las buenas actuaciones en la final de la Liga MX, Santiago Jiménez es convocado. Me parece que entre José Juan Macías y entre Santiago Jiménez tendría que ser la definición por ese boleto como nueve en el campo. Y pudimos platicar en exclusiva con Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul, que nos reveló en qué momento él se dio cuenta que la máquina iba a ser campeón. Escuchemos. Pues ahí están las declaraciones de Reynoso para los que consideren que la Conca Champions no sirve de nada, pues ahí está Reynoso diciendo que este torneo fue el que le dio la confianza y los créditos necesarios a la máquina para creérsela y apostar por ellos mismos y creer que estaban para grandes cosas. Hasta aquí la primera parte de la información deportiva. Regreso con ustedes. Tenemos que ser profesionales. No, no se crean ya. El Real Madrid anunció a Carlo Ancelotti como el nuevo técnico tras la salida de Cintas. Y ahora vamos a actividad de Roland Garros de este Grand Slam del tenis porque Novak Djokovic no tiene más de este deporte. Rafael Nadal, actual campeón de este certamen también. Falta mucho para llegar a estas instancias. Apenas empezará la segunda ronda. Entonces, pues bueno, estaremos aquí al pendiente. Y ahora vámonos al deporte más rápido del mundo, a la duela, porque los Lakers de los A. La formación, los Nets de Brooklyn son los que siguen imparables, están on fire y ya consiguieron su pase a la semifinal por las dos escuadras que se medirán en las semifinales. Lo siento mucho, Nina, pues ya no quedan los Celtics de Boston en los playoffs de la NBA. Espero no acompañarte en esta tristeza, por así decirlo, y que mis Lakers se puedan remontar. Hasta aquí la segunda parte de los deportes. Los equipos siempre se apoyan con sus gustos. Nadie critica a nadie, todo se respeta aquí. Y en las grandes ligas hubo esta gran... Eterna, ¿no? Eterna, 39 años. Y ellos que estuvieron en Acapulco y estuvieron en la final, fue buenísimo. Para nosotros su opinión es la más importante. Ya lo sabe, compártanos. A Andro Chávez y a todos nuestros amigos de Tijuana, Puebla, que por ahí estamos leyendo todos sus comentarios. Excelente mitad de semana. Hasta aquí nuestra cita en la primera línea. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, sí, tenemos muchísima más información aquí en Hechos Primera Línea. Yo soy Ashley González. Mañana nos vemos con toda la información deportiva. Quédese en Hechos AM. Bonito miércoles. Buen día.